Se juntaron dos burgueses En la misma habitación Para innovar Un concepto innovador Como hacen siempre Igual que a la japonesa Fuerza de trabajo Más medios de producción El concepto de un abuelo Haciendo coches sin descanso Se la pone como un canto Millos de vuelta al trabajo Latigazos, pan y manos Lobby pero sindicato ¿Qué cojones en la COE? Sindicato gente bien Sindicato de derechas ¿Qué cojones en la COE? Sindicato gente bien Que se explota con cadena ¿Qué cojones en la COE? Sindicato gente bien Sindicato de derechas ¿Qué cojones en la COE? COE, 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 COE De bancos con amor Sindicato de izquierdas ¿Qué cojones en la COE? Anarquista económico Punto liberador ¿Qué cojones en la COE? Estos son los que habían Están a la iglesia ¿Qué cojones en la COE? Entre sindicato A fin se entiende Todo mucho mejor El concepto de un abuelo laboral sodomizado se la pone como un canto Niños de vuelta al trabajo, hulígana, antiproletariado, lo di pero sindicato ¡Qué cojones en la T.O.E! Sindicato de gente bien, sindicato de derechas ¡Qué cojones en la T.O.E! Sindicato gente bien, que te explota con cabeza ¡Qué cojones en la T.O.E! Sindicato gente bien, sindicato de derechas ¡Qué cojones en la T.O.E! ¡T.O.E! 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 ¡T.O.E!